Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Pero si hay un poco de teoría, uno no sabe lo que está haciendo y puede hacer la práctica muy mal, porque no tiene claro el objetivo, los medios para llegar a ese objetivo, etc. Por eso en el yoga es muy importante tener una pequeña noción de la filosofía del yoga para saber qué estamos haciendo. Eso insistía mucho mi primer maestro, Swami Krishnananda, decía que antes de practicar cualquier cosa hay que entender, porque uno lo hace. ¿Para qué hago esto? ¿Y por qué esto me va a ayudar a llegar a ese objetivo que tengo? Porque si uno hace las cosas como un loro, repite lo que le dicen y así no funciona realmente. Bueno, os voy a contar la historia del yoga. El tipo de yoga que hacemos ahora es muy reciente. Empezó en los años 20, alrededor de 1920. Pero el yoga en sí tiene una historia muy antigua. Y voy a contarlo en un momentín. He dado cursos de historia del yoga de 20 horas, de 15 horas, de 30 horas. Esto es un resumen a vista de pájaro, porque claro, son unos 3.000 años de historia. Imaginad, 3.000 años en tres cuartos de hora toca casi a 100 años por minuto o más. Bueno, entonces, yoga significa varias cosas. Se ha repartido un papelito en el que sigue el guión de lo que voy a ir diciendo, para que no haya que tomar notas, por si alguien quiere acordarse. Y al final hay una bibliografía de libros sobre el yoga. Pero desde este punto, que lo voy a tratar aquí, la jornada ha sido muy práctica. Esta es la parte teórica. Entonces, estos libros que aparecen en la bibliografía son libros que cuentan la historia del yoga, las diferentes formas de yoga, las diferentes filosofías que hay en el yoga. Bueno, pues, en mi opinión, la palabra yoga la usamos con tres significados distintos. Los dos primeros son significados tradicionales y el último es el significado moderno. En el sentido tradicional, yoga significa, en primer lugar, cualquier camino espiritual que nos lleva hacia la libertad. Cualquier camino espiritual en la India, claro, porque es una palabra india. La idea es que nuestra manera normal de vivir, en nuestra manera normal de vivir, no somos libres completamente. ¿Por qué? Porque tenemos apegos. Un apego que significa un deseo muy fuerte. Cuando deseamos algo mucho y si no lo tenemos lo pasamos fatal, eso es un apego. Vendría a ser como una especie de adicción. Puede ser apego a una cosa. Hay gente que le gusta mucho, por ejemplo, a mí me gustan mucho los libros. Tengo apego a los libros porque soy muy intelectual. Otra gente tiene apego a otras cosas. Se puede tener apego a cosas, a situaciones, a personas también. A veces se llama amor a lo que en realidad es apego. Cuando en las canciones románticas oímos, no puedo vivir sin ti, es una enfermedad mental, claramente, eso es un apego. Eso no es amor, eso se llama codependencia. El amor es muy bueno, pero la caricatura del amor o la exageración es el apego. Por eso el deseo es bueno, pero el deseo exagerado es lo que nos ata y lo que nos hace sufrir. Una vez le preguntamos a Swami Brahmananda, un gran maestro de Vedanta, de yoga, de Himalaya, que si el sabio tenía deseos. Y nos dijo, sí, el sabio tiene deseos, pero si puede satisfacerlos, lo satisface. Y si no, se le pasa. Imaginemos, quiero comer un pastel. Entonces, no hay un pastel, pues se me pasa el deseo. Hay un pastel, me lo como y tan contento. Eso es el sabio, pero los que no somos tan sabios, a veces tenemos deseos y si no podemos satisfacerlos, no se nos pasa, sino que sigue ahí y sufrimos, lo pasamos fatal. Y si lo podemos satisfacer, al cabo de un tiempo vuelve a surgir el mismo deseo y entramos en una especie de ciclo que da vueltas. Como los hámsters que dan vueltas en esa rueda, van corriendo, corriendo, pero no van a ninguna parte. Estamos siempre como tirados de la nariz por los deseos que nos llevan en dirección a donde quieren. Y ese es el estado de esclavitud. Eso se llama samsara en la India. El objetivo del yoga es liberarnos de esta situación. ¿Y cómo nos liberamos de samsara? ¿Cómo nos liberamos de la esclavitud? Todas las tradiciones de la India dicen cosas distintas, pero todas coinciden en que el origen de esta situación es que no sabemos quiénes somos verdaderamente. Creemos que somos simplemente una persona limitada. Yo soy este Javier, que nació hace 50 años, se morirá dentro de otros 50 o 150. Pero bueno, un tiempo limitado que tiene unas capacidades limitadas y es de una manera y hay muchas cosas que no tiene, de las que carece. Esa es la idea de mí mismo como un ser limitado. Pero según los sabios de la India esto es falso. Nosotros no somos en absoluto limitados. Somos infinitos. Tenemos todas las posibilidades dentro de nosotros. Si miramos en nuestro interior encontramos un tesoro riquísimo. El objetivo del yoga precisamente es calmar la mente para que entonces cuando la mente está calmada podamos ver a través de ella eso que tenemos dentro. Que es infinito. A veces dicen que es divino. Es como que estamos unidos con Dios. No somos un ser limitado. Somos infinitos. Somos ilimitados. Y no necesitamos nada porque todo está dentro de nosotros. Todo el universo está dentro de nuestro corazón. Por la práctica de yoga, una práctica continua, dicen los textos antiguos, ininterrumpida e intensa, se llega a este estado de percibir nuestra propia verdadera naturaleza infinita. Y entonces se llega a la paz interior. Porque ya no necesitas nada de fuera. No vas persiguiendo cosas, personas, situaciones como si las necesitaras, como si no pudieras vivir sin ellas, sino que libremente haces lo que quieres, lo que te parece bien. También los sabios dicen que cuando uno llega a ese estado de paz interior, además de ser una persona libre, es capaz de empatizar mucho con las demás personas. No solo con las personas, con todos los seres, con los animales, con las plantas, con todos los seres. ¿Por qué? Porque cuando tenemos apegos y buscamos cosas, dependemos de cosas que están fuera de nosotros, al apego va unido el miedo. Si conseguimos algo que queríamos, tenemos miedo de perderlo. Si todavía no lo tenemos, tenemos miedo de que alguien nos lo quite. También nos enfadamos, odiamos a otras personas porque son obstáculos. Cuando queremos satisfacer un deseo, si una persona nos lo impide, la odiamos, nos enfadamos con ella. ¿Veis? El apego está en el origen de todas estas características. Pues cuando uno ha descubierto esa infinitud que tenemos dentro, ya no necesita nada afuera, está sereno y entonces como que se relaja. Normalmente establecemos como una barrera entre nosotros y los demás, una barrera defensiva. Como no estamos plenamente seguros de nosotros, porque creemos que somos limitados, nos encerramos. Y eso hace que no podamos sentir con los demás. En cambio, el sabio que está totalmente relajado porque sabe que no necesita nada, que ya lo tiene todo, es la persona que no establece ninguna barrera entre él y los demás y que automáticamente siente lo que sienten las otras personas. Es capaz de percibir lo que sienten los demás. Eso mi maestra actual, Ama, es una especialista en esto. Ella nos dice que cuando se llega a ese estado, es como un ejemplo que pone. Imaginad que estoy, ahora os estoy dando esta charla y de repente ¡pah! me doy un golpe con la silla. ¿Veis qué ha pasado? Parece que no ha pasado nada. Esta mano la ha hecho así. Entonces, ¿qué decimos? ¡Oh, qué buena es esta mano! ¿Qué va a ayudar a la otra? No, es que es natural. Me doy un golpe y es que soy un solo ser. Esta parte de mi ser, cuando esta mano se da el golpe, esta mano lo siente directamente y va a ayudar a la otra. Del mismo modo, la persona que ha alcanzado esa experiencia, esa paz interior, automáticamente, si percibe que hay sufrimiento fuera de ella, automáticamente siente amor, compasión y tendencia a ayudar. Por eso, mi maestra Ama y otros muchos maestros, no solo de yoga o hindúes, sino de todas las tradiciones espirituales, se caracterizan porque son personas muy amorosas, muy compasivas, muy serviciales. Esto es a lo que nos va a llevar el yoga, si seguimos practicándolo. Vamos a encontrar una paz interior enorme, vamos a ser totalmente libres y vamos a ser muy beneficiosos para todos los seres, porque espontáneamente, sin ningún esfuerzo, vamos a dedicarnos a ayudar a los demás. Porque sin ningún esfuerzo, es que es espontánea. A Ama le dicen, ¿cómo puedes estar abrazando a personas durante 20, 25 horas, estando sin dormir, dedicándote a las ONGs que has creado todos los días, sin ningún día de vacaciones desde hace 40 años? Y dice, cuando hay amor no hay esfuerzo. Entonces pone el ejemplo de las madres. El amor de la madre por sus hijos. Es el ejemplo más grande dentro de los amores normales, es el amor más grande que hay. La madre está totalmente al servicio de sus hijos. El centro de su vida no es ella misma, sino los hijos. Entonces, lo que Ama dice, cuando cultivamos esta experiencia de nuestro verdadero ser, surge una especie de amor maternal por todos los seres. O sea, espontáneamente uno tiende a servir a los demás, pero como en el ejemplo que pusimos antes, no por esfuerzo, por sacrificio, por nada, sino que es automático, sin pensarlo. Bueno, pues este es el objetivo de la práctica de yoga, desde los tiempos más antiguos. Esto es el yoga en general. El yoga en el sentido uno de la palabra. Bueno, pues hay muchos caminos de yoga. Hay el yoga del amor a Dios, para la gente que cree en Dios, y pues establece una relación muy de comunión con la divinidad. Luego hay el yoga del conocimiento, es un yoga más filosófico, en el que uno intenta intelectualmente ir comprendiendo, mediante el razonamiento y mediante la auto-observación, ir percibiendo ese ser interior infinito que todos somos. El yoga de la acción, es el yoga del servicio desinteresado, que consiste simplemente en dedicarse a ayudar a los demás, o participar en una ONG, o hacer cualquier cosa desinteresadamente, y eso el más beneficiado es uno mismo realmente. Aunque se hace por servir a los demás, por ayudarles, por amor al prójimo, pero el que se beneficia es uno. De manera que cuando uno ayuda a alguien, por ejemplo, a una persona pobre, a un inmigrante, o a otra persona, no debe pensar que uno está ayudando a los demás. Son ellos los que nos están ayudando a nosotros. Porque en el servicio, lo bonito del karma yoga es que en ese yoga las dos partes crecen juntas. El que ayuda y el ayudado, los dos crecen. Es como un trabajo de equipo. Cada uno hace una función. El que ayuda a la otra persona y el que se ha ayudado, los dos están colaborando mutuamente para el crecimiento colectivo. Ese es el yoga de la acción. Luego está el yoga de la meditación, de la concentración. El raya yoga. La meditación es la práctica más importante en este tipo de yoga. Y todo lo que favorezca la meditación será... O sea, todas las actividades que uno pueda hacer que permitan que uno medite mejor, se incluyen en esta práctica de yoga. Es decir, la práctica principal es la meditación y todo lo que favorezca la meditación también es bienvenido. Bueno, veis muchos tipos de yoga diferentes. Dentro de todos estos tipos de yoga, lo que en la India llaman yoga en sentido estricto, es el yoga de la concentración, el yoga de la meditación. Es decir, yoga, cualquier camino que lleve a la libertad. Eso es en sentido amplio. El sentido estricto, yoga 2, que he puesto ahí, es dentro de todos estos yogas, los yogas cuyo medio para llegar a la libertad es la práctica de la concentración y la meditación. Estos son los dos sentidos tradicionales de yoga. Yoga en sentido amplio, camino espiritual. En sentido estricto, caminos del control de la mente y de la concentración. Bueno, el yoga tiene, así a vista de pájaro, el yoga tiene tres grandes etapas. Se puede hablar, hay un yoga que es el yoga clásico, que es el yoga que encontramos en un libro que es los aforismos sobre el yoga, los yoga sutras. Es como del siglo II después de Cristo o algo así. Es un texto muy específico, muy bonito, que ocupa dos páginas. Son frases muy cortitas, ya las conoceréis muchos de vosotros. Hay ediciones españolas muy buenas. Empieza el yoga, es el control de las... es el aquitamiento de las modificaciones de la mente. Bueno, son frases muy cortas. Es el yoga clásico, del que hablaremos luego un poco más. Como dije, como del siglo II. Entonces, los historiadores dicen, hay tres etapas del yoga. El yoga clásico, que es ese libro solo. Luego el yoga preclásico, que es todo lo que hay antes. Y el yoga posclásico, que es lo que hay después. Es muy sencillo, ¿verdad? Preclásico, clásico y posclásico. Pues bien, el yoga preclásico, ahí tenéis en el papel estas palabras que están en sánscrito. Yoga preclásico, etapas de la tradición del yoga. Yoga 1, yoga en sentido amplio. Yoga preclásico. Aquí vemos que he puesto Upanishad, que son los textos más antiguos de yoga. Veis que he puesto 7 a 3 antes de la era común. Es que ahora ya no se suele poner antes de Cristo. Ahora se suele poner antes de la era común. Porque, aunque es lo mismo, es la misma época. Pero había algunas personas que eran de otras religiones o antirreligiosas y tal, pues que no les gustaba mucho que se dijera antes de Cristo. Entonces, se va imponiendo en los medios, en muchos medios, esto de hablar de antes de la era común y de la era común. Entonces, antes de Cristo, antes de la era común. La Upanishad. Luego, he puesto yoga épico. En la India hay unas grandes epopeyas, libros grandísimos. Hay uno que tiene 200.000 estrofas, no, versos. Es una cosa tremenda. Es cinco veces la Biblia, el Mahabharata. Hay otro más pequeño que es el Ramayana. Pues bien, en esas epopeyas también hay tratados de yoga. Y el tratado de yoga más importante que está en estas epopeyas es la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Es uno de los textos principales del yoga. Es corto, no tanto como el otro. Este tiene como 50 páginas. Y ahí habla de todos los yogas principales. El yoga de la acción, de la devoción, del conocimiento y de la concentración. Hay también ediciones en español que podéis ver al final en la bibliografía. Estos son los dos libros principales del yoga. Bueno, la Bhagavad Gita y los yoga sutras, los aforismos sobre el yoga de los que he hablado antes. Entonces hemos visto yoga preclásico, yoga clásico. Y el yoga postclásico es todo lo que viene después de los yoga sutras. Hay mencionado diferentes libros, diferentes tradiciones que están incluidos en este yoga postclásico. Bueno, pues vamos a ir un poco por orden. Antes mencioné el yoga del conocimiento. Se llama Ñana Yoga porque Ñana significa conocimiento. Es el yoga más antiguo. Está en las Upanish. Es el punto 3 esto. Voy mucho más despacio de lo que pensaba, pero es que ya he dicho cosas de después. No os preocupéis. En tres cuartos de hora. Y si tenéis cualquier duda, cualquier... Os va surgiendo alguna pregunta, pues si queréis apuntarla y tal. Y cuando acabe, respondo todas las preguntas que queráis. Las que sepa, claro, a responder. Las otras, bueno, puedo inventarme algo, a ver si cuela. Bueno, el yoga más antiguo es el yoga del conocimiento. Los textos más antiguos son las Upanishad, que también hay edición española. Hay edición española de todos estos libros. ¿Qué dice el yoga del conocimiento? Pues dice que normalmente sentimos que yo soy un individuo y luego aquí hay otros muchos individuos y hay muchas cosas. Estamos en un mundo y yo formo parte de ese mundo. El yoga del conocimiento antiguo dice, esta es una visión errónea de las cosas. Porque en realidad no estás separado de los demás. No hay muchas cosas. Solo hay una gran cosa. Es como si... Ahora mismo, podéis ver, ahora mismo, aquí hay muchas cosas, pero que forman parte de algo más amplio. Es como un dedo o la nariz o una célula forma parte de un organismo. Todos nosotros formamos parte de este organismo que es el universo. Eso es lo que verdaderamente existe, el todo. Las partes somos órganos, aspectos, momentos, células de ese organismo que es el todo. El yoga del conocimiento dice, tenemos que llegar a sentir que lo verdaderamente real es el todo. Y de esa manera sentiremos como que como individuos nos unimos con todos los demás seres y eso produce ese estado del que hablé antes, paz interior, libertad y compasión y amor. Pero este camino, veis, es como muy intelectual, es muy filosófico. Uno se pone a pensar, reflexiona. Yo soy este individuo y ahí veo otros, pero en realidad estamos... En todo momento percibimos una única cosa. Es como ponen ejemplos. Un ejemplo moderno que es muy bueno es el del cine. Vamos al cine y vemos en la pantalla. Y ahí en la pantalla hay montañas, hay tigres, pasan batallas, todo tipo de cosas. Pero lo que hay en realidad es luz, solo hay luz. En realidad todo eso que pasa en el fondo es luz. Igual, lo mismo pasa. Todo esto que percibimos es conciencia, es pura conciencia. Es una única realidad. El yoga del conocimiento es lo que aspira es a la experiencia de la unidad. Yoga significa unión. Aquí en el yoga del conocimiento no hay que unirse con nada, sino solo descubrir que ya ahora mismo solo existe una cosa, que es la totalidad. En el yoga del conocimiento no se intenta cambiar nada, sino solo como abrir los ojos, entender o despertarse. Despertarse. Poniendo el ejemplo del sueño. Estamos dormidos en la cama, pero vemos un montón de cosas y nos pasan toda clase de cosas en los sueños, buenas, malas, regulares. Estamos en una pesadilla. Y supongo que os ha pasado a todos. Cuando despertáis de una pesadilla y os dais cuenta de que era una pesadilla, de que esos problemas tan horribles que teníais no eran reales, es un alivio grandísimo. Del mismo modo, dicen, cuando uno despierta, se da cuenta que uno no es el individuo independiente que creía, sino que es una parte, una molécula del universo entero, es como que uno despierta y se siente una gran sensación de alivio interior. Entonces se relaja uno totalmente. El yoga en realidad es relajación. Lo único que hay que hacer es relajarse. No hay que conseguir nada nuevo, sino relajarse, y entonces es cuando percibes lo que ya está ahí. El ejemplo que os puse antes es un lago. Hay olas. Ahí está lleno de arena, hay barro, no se ve nada. Es la mente, es el lago. Cuando quitamos la mente por la práctica de asanas, pranayama, meditación, etc., la mente se queda calmada y se vuelve transparente. Y entonces es cuando percibimos eso. Bueno, esto es el yoga del conocimiento, que sigue practicándose. Algunos habréis oído hablar del Vedanta. El Vedanta es el camino que más me gusta, aunque mi maestra advierte siempre. El Vedanta es un camino muy peligroso, porque como es un poco filosófico, uno puede acabar dedicándose después a estudiar libros, a leer, pero no hay una verdadera transformación. Entonces, Amma me dijo, sí, puedes estudiar el Vedanta con este maestro, está muy bien, pero recuerda, el Vedanta no es una teoría que se estudie, sino es una forma de vivir. Es poco a poco ir cambiando la visión de las cosas y automáticamente cambia la manera de vivir. Eso es el yoga del conocimiento. Luego está el yoga de la concentración. Ese vino después. Los textos de los que hemos hablado, las Upanishads, ahí ya aparece un poco de yoga de la concentración. Pero el texto principal que hay sobre el yoga de la concentración es el que he mencionado antes, los Yoga Sutras, los aforismos sobre el yoga. Creo que son 195, no sé, más o menos, 190 y tantos. Frasecitas muy cortitas. El objetivo aquí es el completo control de la mente. La mente se puede enfocar en un punto perfectamente. Ahora no. Ahora la mente nos distraemos. Todos los que hemos intentado meditar sabemos que te sientas a meditar, intentas hacer con la mente lo que quieres, pero acaba siendo la mente la que hace contigo lo que quieres. Igual te sientas a meditar media hora y estás concentrado un minuto. La mente se va, viaja a todo el universo, a cualquier parte del pasado, presente y futuro en un momento. Bueno, pues poco a poco, por la práctica de la concentración y la meditación, uno va consiguiendo enfocar la mente y cuando uno concentra la mente plenamente, es capaz de concentrarla plenamente en cualquier cosa durante un tiempo, la mente se queda parada. Y entonces es cuando uno experimenta eso, de lo que estamos hablando desde el principio. Lo más característico de este yoga clásico, del yoga de la concentración, es que son las ocho etapas de la práctica del yoga. Son ocho etapas que van de lo más exterior a lo más interior. El primero es una serie de consejos de conducta, es decir, no mentir, no robar, no hacer violencia, etc. Son conductas que son muy contrarias a la paz mental. Si uno miente, eso siempre produce problemas. Porque, bueno, uno está buscando la verdad, pues ya si miente, ya eso está en contra de la verdad. Pero además, cuando uno miente, luego hay que ser coherente, hay que acordarse de lo que uno ha dicho para mantenerlo, y sigues mintiendo. Y siempre uno miente, además, por motivos un poco, normalmente no son motivos muy nobles. Luego, la violencia. La violencia siempre es porque tengo un deseo fuerte, alguien obstaculiza la satisfacción, y me enfado con esa persona, y hago violencia. Son unos consejos de conducta, de comportamiento físico, de palabra y mental, que favorecen la meditación. Luego, el segundo, son varias prácticas, como, por ejemplo, el estudio de textos espirituales, o la práctica de ayuno. Si uno tiene devoción a la divinidad, también eso favorece. Lo tercero ya es muy típico. Es asana, la postura de meditación. En esta época no había tantos asanas como hay ahora, solo había la postura de meditación, con las piernas cruzadas, la espalda recta, porque se comprobó que la inmovilidad del cuerpo provoca inmovilidad de la mente. También pasa lo contrario. Cuando la mente se concentra mucho, uno se queda totalmente quieto. Eso, hoy que hay partido del Atlético de Madrid, me acuerdo que lo vi en la tele, estaba en aquellos tiempos Jesús Gil, una persona muy dinámica, ¿os acordáis? Jesús Gil en el palco de las autoridades y todos los demás. Entonces, les enfocaba la cámara y estaban todos, y de repente, inmovilidad completa. Pensaba, bueno, se ha parado la película y luego, al cabo de como siete, ocho segundos, empezaron a moverse. Y era que, en ese momento, había una jugada de peligro en el área de uno de los equipos. Entonces, en ese momento, todos se quedaron quietos porque estaban atentísimos a ver qué pasaba. Luego ya se ve que fue fuera o algo así. Y ya se ve. ¿Veis? En ese momento, concentración mental, inmovilidad física y seguro que dejaron de respirar. También, si os fijáis, cuando uno se concentra plenamente en algo, deja de respirar. Por eso viene la siguiente etapa de la práctica de yoga que es pranayama, el control de la respiración. Uno está en una postura inmóvil, firme, cómoda, recta, así, porque para que la mente esté recta, uno tiene que estar recto, pero también relajada, porque para que la mente esté relajada, el cuerpo tiene que estar relajado. Entonces, ya viene después el control de la respiración. Respirar despacio, profundamente, etcétera, para que la mente vaya despacio, profunda, etcétera. Luego viene abstracción de los sentidos. Cuando uno ya está en esta postura, respira profundamente, entonces, lo que pase en los sentidos exteriores va dejando de afectarle. Eso se llama pratihara, la abstracción. Es como que las cosas de fuera no te distraen. Y entonces, uno puede practicar la concentración, dharana. Concentración es fijar la mente en cualquier cosa, en una silla, o en una idea, en un sentimiento, cualquier objeto exterior o interior, en un chakra. En realidad, da igual en lo que uno se concentre, porque como todo está unido, al final, a través de cualquier cosa llegas a todo. Pero conviene que uno medite o se concentre en algo que le guste. Porque si uno se... Aunque todo está unido, si uno se concentra en algo que no le gusta nada, pues se distraerá más fácilmente. Entonces, por eso, por ejemplo, para las personas que creen en Dios, lo mejor es meditar en Dios, porque es lo más grande, lo más maravilloso, lo más insuperable. Otras personas que igual admiran a alguien o pueden meditar en el universo o en algunos puntos del cuerpo, los chakras, que representan aspectos de la persona y del universo especiales. Hay muchas formas de meditación y todas llevan la misma meta, pero para cada uno hay técnicas que son mejores que otras. Dependen de cómo sea cada uno, de las creencias que tenga, etc. Por eso es muy bueno tener un maestro de yoga. La tradición, maestro o maestra, la mía es maestra, la tradición dice que el guru o la guru es imprescindible para avanzar en el camino del yoga. Al principio no, pero llega un momento en que uno tiene preguntas, tiene dudas. Es un camino complicado. Dicen que el camino del yoga es sutil, es difícil como el filo de la navaja. Es como ir andando por encima del filo de la navaja. Entonces, te puedes cortar. También dicen que es como el camino de los pájaros por el cielo. Que no hay ningún camino. Bueno, se hace camino al andar. Pero eso, si no sabes a dónde ir exactamente, pues está bien, el ejemplo que ponen, si subimos una montaña y nos acompaña un sherpa que se conoce muy bien el camino, que ya lo ha subido hasta arriba, pues será más mejor que intentar nosotros solos porque nos perderemos muchas veces. Igual no llegamos, no se sabe. Entonces, si un, si un, la tradición dice que el tener un maestro, la tradición dice que es imprescindible, pero, bueno, nosotros podemos adaptarlo a nuestra cultura, a nuestra mentalidad y, bueno, cualquier persona de la que nos podamos aprender en el camino del yoga, al final, cuando uno ya está bastante avanzado, no necesita maestro porque ve, porque aprende de todo. Esa es la actitud que tenemos que cultivar, la de que todas las personas, todo lo que nos pasa, nos enseña algo. Si tenemos la actitud de aprender de todo, no necesitamos un maestro espiritual. Pero normalmente se dice que hay que estar ya bastante avanzado para tener esta actitud y que es muy fácil que el ego se disfrace de buenos sentimientos o de sentimientos espirituales o de ideas elevadas. El ego es una mera idea, una idea que dice yo soy este ser limitado y nada más. Eso es el ego. Y entonces, ahí vienen muchas cosas. Entonces, yo como ser limitado necesito cosas, tengo posesiones, tengo estas relaciones, vivo en este mundo, etc. Esa idea es lo que hay que eliminar y sustituirla por la experiencia de que soy uno con toda la realidad. Bueno, pues el ego sabe que si nos sentamos en el camino del yoga le queda poco tiempo porque al final el ego se disuelve. Es una mera idea. Cuando nos damos cuenta de eso, ya no puede existir más. La idea de yo, yo individual, que para nosotros es importantísimo. De hecho, la idea de yo individual es para nosotros lo más importante. fijaos que somos cada uno de nosotros. En el fondo somos infinitos, pero así, físicamente, como seres humanos, somos un ser humano de 6.000 millones que hay ahora, de toda la historia de la humanidad pasada y futura. Somos un poquísimo en comparación. Y la historia del universo, ocupamos 100 años, por ejemplo, es una cosa infinita. Casi no existimos. Pero, sin embargo, para nosotros lo que yo quiero es más importante que todo el resto del universo. Claro, esto es una visión que no es objetiva. Es una visión totalmente parcial, subjetiva e incorrecta. Y esa visión incorrecta es por culpa de la idea esta de yo. Yo separado, independiente, etc. Cuando eso desaparece entonces uno se... Es como que se estambulle en la totalidad. Todo el yoga es muy placentero. Hace falta esfuerzo, desde luego. En las posturas de yoga y en todas las prácticas de yoga, en la meditación, en la práctica diaria, cuando un yogui... Hay yoguis de dedicación exclusiva, que se hacen monjes, por ejemplo, y se dedican únicamente a la práctica del yoga, toda la práctica tiene que estar entre dos extremos. Un extremo es el de no hacer esfuerzo. Haces lo que te apetece y entonces no avanzas nada. El otro extremo es el de forzarte demasiado. Entonces te lesionas. Eso se ve muy bien en los asanas, en las posturas de yoga. Si te pasas, te lesionas. Y si no haces... Imaginemos que tienes que estirarte hacia adelante, por ejemplo. Entonces dices, ¡ay! ¿Qué me molesta? No voy a hacerlo. Pues te quedas como estabas, no avanzas nada. Todo ese espacio de yoga, espacio yogico entre la pasividad, la pereza y el pasarse es algo que hay que... Tenemos que tener en cuenta en toda nuestra práctica de yoga. Para eso, cuando hay un maestro o profesor con experiencia, pues ya te lo dice, porque te ve claramente. A veces no tenemos experiencia. O sea, no tenemos... Como que no tenemos distancia para vernos a nosotros mismos. por eso a veces en los psicoanálisis o los psicólogos puede ser útil porque cuando uno tiene problemas, porque te ve desde fuera y cosas que uno no se da cuenta, el que está fuera se da cuenta. Eso pasa mucho en cuestiones, por ejemplo, amorosas o en cuestiones de relaciones personales. Cuando tú tienes algún problema de relaciones con alguien, de tu familia, del trabajo, de lo que sea, es muy difícil comprenderlo porque estás ahí dentro. En cambio, una tercera persona te conoce, lo ve un poco desde fuera y te puede decir inmediatamente qué es lo que tienes que hacer. Se ve muy bien todo desde fuera. Hay que llegar a ser capaz de verse desde fuera con este desapego. Bueno, este es el yoga de la concentración. Sigue la concentración. La meditación es cuando uno se concentra de una manera continuada, que no hay distracciones. Y el samadhi, la absorción, la última etapa de la meditación es cuando uno está tan concentrado en el objeto de meditación que es como que uno desaparece. Solo queda el objeto. Entonces, se une uno con el objeto de meditación y se llega a esa total inmovilidad de la mente en la que uno percibe esa realidad tan fabulosa que somos. Eso, todos lo hemos notado. Si hemos practicado yoga, todos en algunos momentos hemos notado esa paz interior. Incluso sin practicar yoga, si estamos en el campo o en una situación agradable, surge, de dentro surge esta paz. Todos lo hemos notado. Eso está ahí. Pero uno puede llegar a instalarse siempre en esa situación por la práctica de yoga. Por otros caminos también, pero por la práctica de yoga. Por eso estamos aquí. Una jornada dedicada a eso es una maravilla, es un servicio a la humanidad. Otro camino, el yoga de la devoción. Eso es para las personas que creen en Dios. Claro, en la India en aquellos tiempos todo el mundo creía más o menos en Dios. Pero, y en la Edad Media, en Occidente también. Pero ahora no, ahora hay de todo. Incluso hay personas que la idea de Dios pues les repele porque lo identifican con experiencias que han tenido pues de autoritarismo, etcétera. O también, un amigo mío dice que cuando oye la palabra de Dios se lleva la mano a la cartera. Cada uno tiene sus propias experiencias. Entonces, al que le guste la idea de Dios de que hay un ser Dios o de la diosa, en la India se habla de la madre divina. En la India se adora a Dios como un ser, como un padre del universo, como pasa en el cristianismo, o como la madre divina o como lo absoluto e impersonal. Y hay muchas imágenes de deidades con cabeza de elefante, una deidad que tiene forma de mono. Muchísimas formas que uno puede elegir. Para los hindúes, un cristiano es una persona que es un discípulo de Jesús y que adora, sigue esa tradición que le enseña a Jesús. Pero no le ven como algo alguien exterior a la tradición hindú porque la tradición hindú en principio acepta y acoge a todos, a todas las corrientes. Luego también ahí hay fanáticos como en todas partes. Pero bueno, a mí me empezó a gustar la tradición hindú y el yoga por esta tolerancia. Veis que hay muchos caminos. Estos son los caminos del yoga tradicional. Pero dicen que la mística cristiana, el sufismo, la cábala judía, el budismo, todos los caminos acaban llevando a ese estado. Si veis la descripción de un yogui o la descripción de Santa Teresa de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, el camino y las etapas finales son igualitas. Sobre todo la etapa, el final, es igual, el estado en el que se encuentra. A veces los caminos son diferentes y hay caminos que hasta son contrarios, pero se acaban encontrándose al final. Pues bueno, el camino este del amor a Dios consiste, bueno, en ser consciente de que todo esto procede, tiene un fundamento que es la divinidad, que es infinito, omnipresente, omnipotente, que es todo amor que está deseando salvarnos y darnos la libertad. Entonces, cuando uno llega, cree esto, lo va cultivando por la oración, por los cantos devocionales, por la lectura de textos, etcétera, poco a poco va comprendiendo que todo lo que nos pasa es la voluntad de Dios. Todo lo que nos pasa es lo mejor que nos puede pasar. Y entonces, porque todo viene de Dios y Dios lo que quiere es nuestro bien. No nos va a mandar cosas que nos vengan mal. Todo lo que nos viene es la voluntad de Dios y es lo mejor para nosotros. Aunque no lo entendamos o aunque no nos guste, Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Entonces, la actitud es entrega confiada en manos de Dios. Hágase tu voluntad, lo que dice el Padre Nuestro. Eso es el Islam, significa entrega en manos de Dios. La sumisión, el aceptar todo lo que pasa es tu voluntad. Entonces, cuando uno llega a estar muy instalado profundamente en esta actitud, alcanza el mismo estado del que hemos hablado antes, por el conocimiento, la filosofía, por la concentración, por la devoción, se llega a ese mismo estado de paz interior. El yoga de la acción. Bueno, pero todas estas formas de yoga que hemos visto son como técnicas. Hay meditación, hay estudio, hay oración, etcétera. Pero claro, uno no tiene tiempo para hacer yoga todo el día. Entonces, ¿qué hacer? Una persona muy ocupada puede igual dedicar un minuto a meditar, dos minutos. Entonces, el resto del día, pues el truco es este, es convertir todo lo que hacemos a lo largo del día en yoga. Cuando estamos en el trabajo, si lo hacemos con una actitud de servicio desintresado, eso se convierte en yoga. Cuando estamos con la familia, cumpliendo todas nuestras obligaciones y nuestras actividades familiares, sociales, laborales, etcétera, todo eso, si lo hacemos con una actitud de concentración y de hacerlo lo mejor posible y tomarlo como servicio a los demás, a las demás personas, o a la humanidad o servicio a Dios, se convierte en un yoga. Las personas que practican el yoga de la devoción, un truco muy bueno para ellos es creer en Dios. Bueno, todos los seres que conocemos son criaturas de Dios o bien son incluso manifestaciones de Dios. La mejor manera de servir a Dios es servir a los demás. La mejor manera de adorar a Dios, no rezar, 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 sino servir a los demás porque Dios está presente en todos los seres. Como dijimos antes, todos formamos parte de una unidad y esa unidad está presidida o bien esa unidad es Dios. Entonces, el servicio a los demás es una forma de yoga muy buena, muy eficaz y según los maestros es como la forma de yoga más básica y la que más puede purificar la mente para que luego que las otras técnicas que uno practique, asanas, pranayama, meditación, etcétera, funcionen mejor. Porque claro, si uno hace yoga, imaginemos una hora al día, que ya es bastante, la hora al día, todos los días, por ejemplo, yoga en plan técnico, pero luego las otras 23 horas está haciendo cosas que van en contra de esa paz interior que uno busca, no va a conseguir nada. Conseguirá un poquitín, estará un poco mejor, pero yoga en realidad es una forma de vida. Lo que Amma me dijo sobre el Vedanta, sobre la filosofía, no es una teoría que se estudie, es una forma de vida, pues el yoga no es una cosa que uno haga, es una forma de vida. Si uno se toma el yoga en serio, claro, de todas formas no hace falta, hay yoguis que se dedican al yoga, que para ellos el yoga es su forma de vida, pero cualquiera puede coger cualquier elemento o práctica de yoga y añadirla a su vida y aunque no viva yógicamente, pero solo esa pequeña práctica hará que su vida mejore. Eso desde luego. Bueno, pues hay un yoga muy misterioso que es el yoga tántrico. Se oye hablar del tantra. Muchas veces se oye el yoga del sexo. Eso es publicidad. El 90% o 95% por no decir 99% de los libros de tantra es literatura basura. Tienen que ver con el tantra. El tantra es una tradición que empezó en la India como en el siglo VI después de Cristo que influyó en todas las corrientes espirituales de la India. La idea básica es que no hay oposición. Normalmente dividimos las cosas en bueno y malo, en espíritu y materia, en... hacemos dualidades como opuestos. El tantra dice que los diferentes opuestos que hay en el mundo no son contrarios sino que son complementarios. Por ejemplo, masculino y femenino. Es un opuesto, un par de opuestos muy importante. Pues son complementarios. Sin masculino no habría femenino ni al revés. Se necesitan mutuamente. Entonces, una gran división. La materia y el espíritu. El tantra dice no, la materia es espíritu, no hay diferencia, no son dos cosas opuestas, no hay que rechazar la materia para conseguir el espíritu. Entonces, por eso, todas las prácticas tántricas lo que hacen es que utilizan recursos muy materiales para alcanzar la experiencia espiritual. Entonces, antes del tantra no se usaban estas cosas, pero a partir del tantra se empezaron a usar mucho visualizaciones, la imaginación. Santa Teresa decía la imaginación es la loca de la casa, nos puede distraer mucho, pero bien usada puede llevarnos muy lejos. Las energías sutiles, el prana, el cuerpo sutil, el aura, etcétera, todo eso, antes no se usaba tanto, el tantra empieza a usarlo mucho. El cuerpo físico, todo el yoga físico que hacemos ahora, las posturas, respiración, etcétera, es tántrico, completamente. Y lo que hace el tantra es usar el cuerpo, según los yogas más antiguos, pues había que ir más allá del cuerpo, el cuerpo era como el enemigo, no hay que identificarse con el cuerpo, pero el tantra dice no, no, el cuerpo no, no es un enemigo, es un amigo, utilizándolo adecuadamente nos puede llevarlo en liberación. Por eso los asanas, utilizar el cuerpo. Incluso, cosas prohibidas, hay prácticas tántricas en las que uno, en grupo, se reúnen y hacen un montón de cosas prohibidas. Beben alcohol, comen carne, tienen relaciones sexuales con personas que no son su pareja, muchas cosas prohibidas en la India en aquella época, se hacen de manera ritual y sistemática y eso hace surgir mucha energía. Si uno está haciendo algo que está prohibido, uno se pone nervioso, sale mucha energía y esa energía bien orientada sirve para avanzar espiritualmente. entonces, todas estas técnicas tántricas, las más conocidas son el jata yoga, el yoga físico, que empezó como en el siglo X después de Cristo y es la forma de yoga más conocida actualmente. Lo bueno, esto es el yoga tradicional, todo lo que he dicho hasta ahora. Pues bien, estos yogas muchas veces se combinaban, se combinan y es más eficaz combinar las diferentes formas de yoga porque claro, el yoga, el jata yoga utiliza más el cuerpo, el yoga de la devoción más el sentimiento, el yoga del conocimiento más el intelecto, pero todos tenemos un cuerpo, sentimiento, intelecto, acción, todos tenemos todo eso. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo todo? Por eso muchos maestros dicen que se practique un yoga integral o una síntesis del yoga, que se utilicen los diferentes yogas combinados cada uno coge la parte de yoga que más le guste, puede haber alguien que le guste mucho meditar, pues puede meditar mucho pero luego hacer un poco de los otros porque eso siempre ayuda o alguien que le guste mucho trabajar en una ONG, eso ayuda mucho pero uno servirá mejor a la humanidad en esa ONG si a la vez medita también hace asanas, pranayama porque estará más tranquilo y resistirá mejor el estrés, etcétera y podrá trabajar mejor en el servicio de la humanidad. El yoga combinado. Esto es el yoga tradicional, hay muchos maestros hasta la actualidad, perdón, el yoga moderno, hay muchos maestros hasta la actualidad que enseñan este tipo de yoga espiritual pero luego hay una cosa específica del siglo XX que es el yoga en el tercer sentido de la palabra. Desde 1920 es cuando empezaron a existir lo que ahora conocemos como las clases de yoga, que uno va a una clase de yoga entonces hace asanas o vinyasas, pranayama, diferentes cosas durante un rato y con el objetivo de estar mejor física y mentalmente, incluso espiritualmente. Esto antes no existía, el yoga era una enseñanza individual, el individuo aspiraba a llegar a la plena libertad, iba donde un maestro y el maestro le enseñaba individualmente. Nadie hacía cosas juntos, cada uno tenía su práctica. Bueno, podían meditar juntos, recitar textos o cantar juntos pero la práctica es individual de cada uno y el yoga físico, el hatha yoga, ese era totalmente individual, eso lo hacían personas fuera de la sociedad porque es un yoga muy técnico y un poco peligroso tal como se hacía tradicionalmente. Pero desde los años 20 en la India empezaron a darse clases de yoga porque se vio que esos ejercicios que hacían los monjes o los ascetas en las montañas que eran muy buenos para la salud física y mental y entonces empezó lo que ahora conocemos como yoga. Y están todos estos maestros modernos. Krishnamacharya que influyó mucho, tuvo grandes discípulos, Patavi Yoyis que es el que fundó el astanga yoga, Yengar, conocido yoga y Yengar, Desikachar que era el hijo de Krishnamacharya y es el creador de una forma de yoga que se llama Vini Yoga. Cada tipo, hay muchas formas distintas de este yoga moderno y eso está bien porque hay mucha variedad, cada uno puede elegir la que más le guste. La astanga viniyasa es muy dinámico, es más bien, ese lo enseñaba Krishnamacharya cuando tenía alumnos muy jovencitos. Entonces, Patavi Yoyis que fue ahí a dar clase con él durante esa época aprendió esa forma de yoga. Pero luego Yengar fue en otro periodo y aprendió otra cosa distinta. Los dos eran discípulos de Krishnamacharya. Enseñan yogas totalmente distintos. Y luego, el hijo de Krishnamacharya, de Desikachar, enseña otra forma de yoga absolutamente distinta que se llama Vini Yoga que no son posturas, son vinyasas, movimientos de una postura a otra que van unidos a la respiración y a cada persona se le enseña cosas diferentes. Es un yoga muy individualizado que se adapta a la persona. Este autor tiene un libro que se llama El Vini Yoga del Yoga. Vini Yoga en realidad no es una forma de yoga. Vini Yoga significa la adaptación. Hay una postura, por ejemplo, la postura sobre la cabeza. Ahora mismo está muy discutida. Era la reina de las posturas hasta hace 20, 30 años. Actualmente bastantes de las escuelas de yoga dicen que mejor no hacerla porque es mala para el cuello y tal. Pero bueno, el efecto que se conseguía con esa postura se puede conseguir haciendo otras cosas diferentes. Yengar lo que hace es que te cuelga directamente entonces estás cabeza abajo y el efecto es parecido. Pero otros hacen otras cosas en las que la cabeza queda por debajo del resto del cuerpo y el efecto es parecido sin que sea tan fuerte para el cuello. Otros, en cambio, siguen haciendo esa postura pero gradualmente para llegar a ella hay que hacer antes una preparación bastante grande porque es que el cuello no está muy diseñado para apoyar en el 60 kilos. Bueno, pero si se hace muy bien, muy perfectamente, se puede hacer perfectamente pero no de repente el primer día una persona que nunca ha hecho nada. Bueno, pues el vini-yoga adapta mucho el yoga a cada persona. Bueno, pues esto es el recorrido que quería hacer de la historia del yoga. Veis que está el yoga tradicional que es la búsqueda de la experiencia espiritual para llegar a la plena libertad. Y luego este yoga contemporáneo que practicamos la mayoría que es algunas prácticas del yoga tradicional que resulta que son buenas para la salud y para el bienestar y aunque no aspiremos a la unión mística con Dios o sí, pues las hacemos y nos vienen muy bien. Y esto es lo que quería decir. Este ha sido el recorrido por la historia del yoga y algo de filosofía ha ido cayendo de vez en cuando. Ahí veis una serie de libros, una selección muy pequeña. Después de cada libro veis que pone un número ocho de uno a ocho tal. Eso quiere decir como he dividido en el papelito está dividida la charla en ocho apartados pues quiere decir a qué apartado corresponde. Y ahí debajo de todo también veis mi email. Si alguien tiene ahora igual si tenéis alguna pregunta ahora podéis hacer pero si se os ocurre más adelante pues también por email me lo podéis hacer y yo os contesto con mucho gusto. Gracias. Sí, ahí habría que quitar lo de yoga dos sería más bien yoga uno más yoga tres. Bueno, la escuela de Sivananda es de las primeras que empezó a dar clases de yoga. Empezó en los años treinta o por ahí treinta cuando la cosa llevaba solo diez años funcionando. Sivananda es un gran yogui. Lo que enseña es, él lo llama yoga de la síntesis que es todos estos yogas de los que hemos hablado combinados. Yoga de la síntesis decía él pero es el yoga del conocimiento de la devoción todo junto combinado. Pero a cada alumno él le decía a cada discípulo suyo le permitía que, bueno, le aconsejaba que fuera hasta el fondo en uno de los caminos de yoga sin dejar de practicar los demás. Entonces tiene discípulos muy, muy variados. Swami Krishna Nanda, mi primer maestro era de la escuela de Sivananda estuve, bueno, estuve con él entre el 88 y el 2001 que dejó el cuerpo. Él era un filósofo entonces era experto en yoga del conocimiento. Luego había otro muy devoto de Krishna otro que era un músico y se dedicaba al yoga de la música nada yoga se podía tocar los instrumentos indios y entraba en samadhi y decían que dos hombres forzudos intentaban pararle de tocar y era imposible porque estaba y hacía manejaba las energías sutiles. Bueno, el yoga de Sivananda es muy amplio y muy católico lo incluye todo. Pero luego es también dentro de los grandes maestros espirituales indios contemporáneos es el que introdujo el hatha yoga como algo muy importante en la práctica espiritual. Como dije antes para el yoga en sentido estricto la meditación es lo más importante la práctica suprema pero él comprobó que cuando uno practica hatha yoga es decir asanas prayama los ejercicios de limpieza del cuerpo contracciones bandas y mudras etcétera los ejercicios físicos ayudan mucho a concentrar la mente entonces él siempre proponía una combinación de yoga físico yoga mental yoga espiritual todo junto eso es muy original porque otros maestros contemporáneos de la India sería Aurobindo Ramakrishna Vivekananda todos hablan de un yoga integral pero dejan fuera la parte física en cambio Sivananda fue el primero o quizá el único o de los únicos que combina plenamente yoga espiritual y yoga físico normalmente en los centros de yoga encontramos yoga físico y un poquitín o nada de yoga espiritual o un poco hay centros en España en el mundo hay centros de muchos discípulos de Sivananda en Madrid hay uno hay dos está Swami Vishnu de Vananda que tiene los centros de yoga Sivananda en la calle Eras en Barcelona en todo el mundo hay muchos ese que hace cursos de profesores de yoga muy cortitos muy discutidos porque en cuatro semanas te hace profesor de yoga y eso no está claro que sea posible pero bueno ha formado a 30.000 alumnos 30.000 profesores de esa manera en los centros de Sivananda siempre encontramos clases de Hatha Yoga y luego los miércoles sábados domingos Satsang es decir se reúnen a meditar a recitar mantras a cantar hay una charla espiritual ¿veis? combina el yoga físico con el yoga espiritual también también sí entonces eso es lo típico de la escuela Sivananda la combinación de yoga físico y yoga espiritual ¿y el yogi vayan? el yogi vayan es el kundalini yoga sí es la corriente de kundalini yoga que también es muy muy popular actualmente hay también esta tradición también combina lo físico y lo espiritual es de los pocos que lo hacen porque tienen meditación tienen cantos son Sikhs son de la tradición Sikhs van con turbantes sí, sí por eso es kundalini yoga el kundalini yoga es un yoga tan rico que maneja las energías sutiles y lo que aspira es a despertar la energía kundalini en realidad es eso de lo que estaba hablando todo el rato eso que tenemos dentro que es infinito pues ahí en esta tradición se llama la energía kundalini se supone que está dormida enroscada en la base de la columna vertebral y que por nuestros ejercicios se despierta sube por el canal central hasta que llega al séptimo roto y ahí se une con Shiva esta unión quiere decir es la unión de la energía de la materia con el espíritu es la experiencia de la unidad de la que estoy hablando todo el rato es no vernos como separados sino vernos unidos a todo eso viene a ser la unión de Shiva de la kundalini con Shiva en el séptimo chakra todo esto es muy esotérico el kundalini yoga muy esotérico muy misterioso pero es lo mismo que el otro pero en otra terminología diferente yo te quería preguntar que veo aquí el Bhagavad Gita pero pensaba que era la Biblia o el Hare Krishna no, bueno el Hare Krishna son una de las múltiples tradiciones dentro del hinduismo ellos practican Bhakti Yoga el yoga de la devoción del amor a Dios que en su caso es el amor a Krishna para ellos Krishna es la divinidad entonces este libro Bhagavad Gita que como dije antes habla de los yogas principales es el texto más importante y más popular del hinduismo en general entonces también los Hare Krishna para ellos es muy importante pero no solo para ellos sino para casi todos es pequeñísimo pero lo que pasa es que el de los Hare Krishna tiene un comentario muy extenso un comentario tremendo y muy cada maestro lo comenta todos los maestros principales lo han comentado porque es el libro más popular y cada uno dice cosas distintas es lo bueno de la Bhagavad Gita que como es un poco ambiguo no está muy claro pues cada uno pone ahí lo que quiera por eso maestros de ideas totalmente opuestas todos comentan la Gita y dicen que es el mejor libro recomiendo leer la Gita hay varias ediciones muy buenas bueno depende si a uno le gusta está la edición por ejemplo de Swami Sivananda es un comentario grande amplio luego si uno quiere leer menos hay una edición que creo que es la que he puesto aquí la de Tola la de Tola en biblioteca nueva eso es simplemente la traducción con algunas notas para que uno entienda de qué va pero sin comentario ¿cuál es el de Ofroy? sí, está muy bien porque tiene tiene una introducción y están los Yoga Sutras con un comentario antiguo añadido entonces es una buena edición me han comentado que ha salido hace pocos meses otra edición buena de los Yoga Sutras lo que pasa es que tiene es muy gorda de 500 páginas de uno que se llama Emilio García Buendía pero esa igual es muy académica igual es más como para estudiar como filosofía que para la práctica ¿qué piensas de Mindfulness? Mindfulness es una forma de meditación budista que se llama Vipassana tradicionalmente en el budismo como en el yoga clásico el budismo dice para llegar a la libertad plena hay un camino de ocho etapas una de ellas se llama atención correcta y la práctica principal de la atención correcta es observar las cosas que pasan sin juzgarlas sin rechazarlas ni apegarse a ellas con ecuanimidad eso es Vipassana es la forma más principal de meditación del budismo antiguo entonces eso actualmente se llama Mindfulness porque han visto que esa forma de meditación es muy poco religiosa para personas que no les guste la religión es ideal porque es simplemente por ejemplo observar la respiración o observar las sensaciones del cuerpo o andar muy despacito y observar lo que sientes es muy laica esa forma de meditación y como todas las formas de meditación tienen efecto muy bueno sobre la mente ha habido grandes estudios sobre la meditación y su efecto curativo y fabuloso pero para ello no hace falta hacer ninguna meditación técnica si uno durante un ratito cada día diez minutos se concentra en el tic tac de un reloj consigue exactamente los mismos efectos que haciendo cualquier otra forma de meditación parece que igual hay otras formas de meditación que no lo entretienen más porque el tic tac de un reloj tampoco es muy divertido lo malo del Mindfulness es que la gente que lo practica puede practicar solo Mindfulness claro el camino budista tiene ocho elementos el Mindfulness sin los otros siete elementos funciona mucho menos claro pero algo hace algo hace eso sí es como si por ejemplo imaginemos un ejemplo en la mística cristiana pues vemos que igual se pone uno de rodillas y luego se levanta y tal y se sienta entonces se descubre que eso bueno eso puede ser bueno para el corazón entonces uno lo que hace es que se pone de rodillas se levanta se sienta eso está sacado de contexto puede ser un buen ejercicio pero claro no te lleva a la unión con todo el universo ni mucho menos pero bueno tiene un pequeño efecto benéfico hay gente que es bastante purista y piensa que si el yoga no se practica como práctica espiritual pues ya no tiene que ver ya no es yoga una actitud como muy moderadita podría la contraria podría decir que cualquier cosa que proceda de esa tradición y que uno haga con el objetivo de mejorar personalmente pues también se puede considerar yoga porque si no ¿cuántos de nosotros somos yoguis de dedicación plena? pues casi nadie entonces bueno pero todos hacemos un poco de yoga en la medida de nuestras posibilidades bueno si podemos terminar con un minuto de silencio o algo así vale lo mejor es silencio estamos en silencio y terminamos diciendo tres veces OM vale si puede ser con la espalda recta los hombros al pecho abierto si puede ser sin apoyarse en el respaldo espalda recta pero en rajada vamos a ver con la espalda Gracias. Gracias. OM 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 Vasatoma Satgamaya Dhamma Soma Jyotir Gamaya Mrityorma Amritang Gamaya OM Shanti 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 Om Lokah Samastah Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namah Hari Om Esto significaba Llevanos Llevanos De lo irreal A lo real Llevanos De las tinieblas A la luz Llevanos De la muerte A la inmortalidad OM Paz 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 Que todos los seres sean felices OM Paz Lindy Mil Aplaus� Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.